Música Mi nombre es Gustavo Alcalde Vicari La experiencia como voluntario olímpico Barcelona 92 fue inolvidable estando en el puerto autónomo de Barcelona También por disfrutarlos junto a mi prima Arancha Sánchez Vila Hoy en día sigo disfrutando el voluntario deportivo en la Asociación de Voluntarios Olímpicos de la Barra, Asbona Creada gracias a los Juegos Olímpicos de Barcelona y siendo uno de sus fundadores y también porque aquí fue donde conocí a mi mujer Música